Mi nombre es Rubén Moreno y soy licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Derecho Internacional por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Agradezco mucho la invitación para participar en esta entrevista por parte del equipo de mi exalumno Roberto Martínez, pues a quienes espero, pues les sea muy útil esta información en este reto que tienen enfrente y espero que les ayude a conocer mucho de esta información. Primero que nada, quiero agradecerles por las preguntas muy precisas, muy bien hechas, con fuerte conocimiento al respecto de los temas que están explorando y entonces eso permite que en realidad podamos abordar este tema directo a los puntos que están ustedes buscando. La verdad que es muy intrigante lo que ustedes están tratando de resolver al respecto. Espero lo puedan compartir después cuál será el producto final de su reto. Bueno, comencemos. Estas son... ...han planteado ocho preguntas. Trataré de ser lo más breve posible y lo más conciso para explicar cada una de ellas. Cuando estaba revisando las preguntas hace rato, pues me di cuenta que tendría que tener algún apoyo. Entonces, pues recurrí a una clase que justamente daba esta mañana hacia Campus Santa Fe para, pues, algunos de estos temas. Cambiando un poquito el origen porque ahí era sobre el derecho internacional en particular y aquí hay varios temas que tienen esa conexión, que es ese puente, ¿no? Que es lo que es esta Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la cual, pues, están explorando. El objetivo principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su objetivo se establece, sobre todo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública... Pues es principalmente, parafraseando, porque la verdad, pues, es muy específica en cuál es su labor principal, parafraseando los primeros objetivos. Se relaciona con actividades que asisten al jefe de Estado, que es el representante, a fin de cuentas, de México, ¿sí? El de máximo nivel. Pero también los demás poderes, las otras secretarías, los otros organismos, los gobiernos estatales, los gobiernos locales, en la conducción de lo que es la política exterior y lidera esta representación de México en el mundo, ¿sí? También, a fin de cuentas, el jefe de Estado es el representante, la Secretaría de Relaciones Exteriores ayuda a facilitar muchas de estas cosas y el Secretario de Relaciones Exteriores, que vamos a hablar en un momento más, pues, también toma parte de esa responsabilidad. La política exterior, recordemos que, a fin de cuentas, pues, es el instrumento a través del cual un Estado busca lograr sus objetivos en el medio ambiente internacional. Entonces, el diseño de esta política exterior, el hecho de que pueda ser coherente, pues, le va a permitir lograr o no estos objetivos. ¿Qué herramientas utiliza? ¿Qué métodos utiliza? ¿Qué materiales de los que tiene a su disposición entre el talento de su personal? ¿Las posibilidades que tiene el país? ¿El soft power que tiene? Y, pues, muy rara vez ya, en el caso de estas relaciones exteriores, y en el caso de México en particular, pues, el uso de ese hard power, de tratar de convencer por ese uso de la fuerza. También dirige a una entidad muy importante, que es el Servicio Exterior Mexicano, que es este cuerpo de funcionarios de carrera, muy profesional, muy bien seleccionado, que es uno, pues, la verdad, un orgullo para este país. Y también coadyuva a la promoción del turismo y el comercio, es decir, no lleva el liderato al respecto. Bueno, veremos qué pasa ahorita en este sexenio con algunos de los cambios que está habiendo en la Administración Pública Federal. Pero, en principio, hasta el momento, pues, coadyuva en la promoción del turismo y el comercio. Es decir, apoya a que cuando hay una, justamente, una misión comercial, cuando hay este tipo de actividades, pues, éstas se puedan llevar a cabo de la manera más satisfactoria posible. Entonces, eso es lo que hace esta Secretaría dentro de nuestro marco jurídico interno. Es lo que lleva a cabo. Me han planteado ocho preguntas. Trataré de ser lo más breve posible y lo más conciso para explicar cada una de ellas. Cuando estaba revisando las preguntas hace rato, pues, me di cuenta que tendría que tener algún apoyo. Yo, entonces, pues, recurrí a una clase que, justamente, daba esta mañana hacia Campus Santa Fe para, pues, algunos de estos temas. Cambiando un poquito el origen porque ahí era sobre el derecho internacional en particular. Y aquí hay varios temas que tienen esa conexión. ¿Qué es ese puente, no? ¿Qué es lo que es esta Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la cual, pues, están explorando? Preguntan, bueno, ¿de qué se encarga un canciller? ¿Qué es lo que hace un canciller? ¿Qué es el, bueno, que el nombre en sí, formalmente, pues, no va a ser, este, el canciller. Va a ser el secretario de Relaciones Exteriores, en el caso de México, es un hombre, el término canciller, pues, es un hombre que va a tener diferentes asociaciones en diferentes países, ¿sí? Entonces, en el caso de México, sí, va a ser este secretario de Relaciones Exteriores. Y, pues, es muy común denominar a estos ministros de Relaciones Exteriores como cancilleres, ¿sí? Aunque, en realidad, pues, la cancillería es la, es la parte burocrática, digamos, que tiene ahí, que lleva esta parte de la, de la embajada. Y, pregunta muy interesante, ¿qué tiene y no tiene permitido hacer? Yo haría, sobre todo, una separación de, de dónde vendría lo que tiene y lo que tiene. Bueno, de entrada, el, eh, tenemos, eh, aquí, tanto un marco normativo interno, que ya mencionábamos, que es la Ley de la Administración Pública Federal, y, por lo otro, tenemos lo que nos dicen los tratados internacionales que lleva a cabo un secretario de Relaciones Exteriores. Y, principalmente, eh, se coinciden que es ese intermediario entre el jefe de Estado y otros gobiernos, va a ser ese intermediario aceptado, ¿sí? Entre el cual, con el cual van a poder tener ese diálogo. Va a encargarse de dirigir embajadas y consulados del Estado, que ya lo vimos en la parte anterior, en el que, en el, en el, en la Ley de la Administración Pública Federal, que le asigna la Administración de estas relaciones, va a firmar instrumentos internacionales. El jefe de Estado, digamos, es el, es el que normalmente va a tener ese, eh, esa distinción. Sin embargo, tanto el secretario de Relaciones Exteriores, como alguien a quien es el otro, a plenos poderes, pues, va a poder firmar estos instrumentos internacionales. Y, también, presenta reclamaciones internacionales. Estas son, dentro del derecho internacional, del derecho interno, pues, las cuestiones que se espera que un secretario de Relaciones Exteriores lleve a cabo. También, dentro de, eh, la misma, el mismo marco normativo interno, vamos a tener qué es lo que no tiene permitido hacer. Es decir, eh, se van a poner una serie de restricciones que tienen que ver con, eh, las mismas restricciones que tiene casi cualquier otro funcionario público. Es decir, eh, llevar, por ejemplo, la, la, la actuación de su labor con ese respeto a esa jerarquía, a ese, eh, a ese mando, a ese objetivo, ese respeto a la autoridad superior. Una serie de cuestiones que vienen ahí, digamos, que limitan lo que no tienen permitido hacer. Sin embargo, en el derecho internacional, en la, en lo que sería la, eh, el Tratado de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que coincide en estos puntos que ya mencionaba ahorita, eh, que en estos, eh, si coincide plenamente, eh, no establece una serie de cosas que no tenga permitido hacer. Sobre todo se refiere a que, bueno, en el, en el exterior, en un secretario de organizaciones exteriores, mientras, pues, respete las normativas, eh, de cada, de cada país, sí, este, que no abuse también de, este, las diferentes privilegios e inmunidades que se le otorgan, justamente, se le otorgan estos privilegios e inmunidades, eh, para que pueda llevar a cabo su labor, mientras no las, este, eh, abuse de ellas, pues no, este, no hay una cuestión, y esto es una cuestión incluso de cortesía, ni siquiera de que, pues, este, eh, eh, prohibido, ¿no? Eh, no hacer alguna cosa, no, no se maneja esa, esa cuestión, se espera, pues, que, este, pues, se mantenga dentro de esa normativa interna de cada estado en el que va a estar presente, ¿no? Como lo sería para cualquier otro tipo de agente. Eh, quería mencionar también ahorita que, eh, por ejemplo, se hablaba de, se menciona de los objetivos en el caso de México, van a ser incluso distintos para otros países, otros países en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, van a meter también la cooperación, otros van a meter también la cultura, ¿sí? Otros van a integrar, ese es el caso de, de, de Argentina, si no me equivoco, del Reino Unido, eh, en el caso de, 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 de España, Francia, van a llevar esta cuestión de la cooperación, eh, los ministros de Relaciones Exteriores, eh, también, por ejemplo, en el, en el caso de los Estados Unidos, el, el, el equivalente, equivalente, que es ese secretario de Estado, pues, va a tener una labor distinta. Entonces, aquí estamos precisando un poquito que es para el caso de México, ¿sí? Para el caso de México. Bueno. Y por eso hacemos mención al marco normativo interno. Me han planteado ocho preguntas. Trataré de ser lo más breve posible y lo más conciso para explicar cada una de ellas. Eh, cuando estaba revisando las preguntas hace rato, pues, me di cuenta que tendría que tener algún apoyo. Yo, entonces, pues, recurrí a una clase que justamente daba esta mañana, eh, en, en, este, hacia Campus Santa Fe, para, eh, pues, algunos de estos, de estos temas, ¿no? Este, cambiando un poquito el, el origen, porque ahí era sobre el derecho internacional en particular. Y aquí hay varios temas que tienen esa conexión, que hace, que es ese puente, ¿no? Que es lo que es la, esta Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre la cual, pues, están explorando. La siguiente pregunta. ¿Cómo funciona la creación de tratados bilaterales entre países? Y, para la creación de los mismos, ¿qué etapa corresponde a la, perdón, siempre la autocorrectora, la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Y qué etapa corresponde al Senado? Muy bien. Entonces, vamos. La creación de un tratado bilateral. Bueno, funciona en realidad muy similar a cómo, eh, como se, eh, compondría un tratado multilateral. Porque, en esencia, pues, son, eh, eh, son lo mismo. Se, eh, responden a la misma definición. Son un acuerdo celebrado en forma escrita, entre Estado regido por el derecho internacional, con un instrumento único, o dos o más conexos. Y, no importa si se le llama convención, acuerdo, convenio, pacto, va a ser un tratado internacional. Entonces, en ese sentido, van a ser, eh, muy similares a cualquier otro. No tienen algo así como particular. Lo que va a cambiar un poco es cómo se va a llevar a cabo el proceso de negociación. Eh, que tiene muy, de una manera muy similar a cómo llevarías un trabajo en equipo entre 193, eh, miembros. Sí, de 193 personas que están participando en la comisión. Aunque, en realidad, pues, sería quizá algo más razonable. 30, 40, eh, miembros que están participando. Y, lo que es un acuerdo o un trabajo en equipo frente a frente, un trabajo en pareja. Bueno. Eh, entonces, digamos que, eh, así es confusión esa creación de tratados. Y sigue bastante similar. Eh, otros autores van a mencionar diferentes, eh, fases. Sin embargo, pues, eh, elegí, eh, restringirnos a estas cuatro. También para poder marcar la separación entre lo que se, eh, marcaba aquí entre el, el Senado. Y la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, primero está la negociación. Que en tiempos modernos, pues, realmente se hace así como incluso estaba, este, estamos haciendo en este momento. A veces, este, ni siquiera es, ya se lleva cara a cara, sino en videoconferencia. Ya, el mensaje se va haciendo este proceso de negociación entre las dos partes. En el caso de, eh, particular que menciono aquí, de los tratados bilaterales. Eh, después, una vez que se han puesto de acuerdo en el texto, viene la adopción del texto. La adopción del texto, eh, puede sonar una etapa, pues, que no, no sería necesaria. Pero sí, se tiene que acordar en los términos, las palabras, los órdenes, eh, incluso en el idioma en el cual, digamos, que los dos países que están participando. Digamos que es México y Estados Unidos, tal cual. Eh, o, o incluyamos a Canadá también. Pues, vamos a tener tres, tres, tres idiomas distintos para la escritura de ese tratado. Y en esos tres idiomas, aunque prácticamente diga lo mismo, la esencia sea la misma. Pues, la verdad es que la traducción, eh, en la traducción se pierde mucho. Entonces, incluso la adopción del texto va a determinar en cuál de los idiomas sí será el texto autoritativo. El, 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 con el que se va a manejar después la interpretación, con el que se va a manejar cualquier tipo de controversia al respecto. Bueno, entonces, esa es la parte que tiene que ver con la adopción del texto. Después viene la etapa de autenticación, que es la firma, la rúbrica, que va a ser por parte de el ejecutivo, un representante del ejecutivo. Ya sea el jefe de estado, el secretario de relaciones exteriores, algún, algún jefe de misión, específicamente nombrado para ello. O bien, a alguien que se le hayan otorgado plenos poderes para firmar por parte del, 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 del ejecutivo. Eh, y después, todo esto lo lidera la secretaria de relaciones exteriores. Explico cuál es la cuestión que hacen cada una de ellas. E incluso la manifestación del consentimiento. Y ahorita voy a explicar por qué. Sí, eh, bueno. Hay una parte aquí, entre la autenticación del texto y la manifestación del consentimiento. Ya se firmó el tratado internacional, eso sucede en la autenticación del texto. Y enseguida, lo que se lleva es hacia la, hacia la Cámara Legislativa autorizada, que en el derecho mexicano, es el Senado de la República, que va a encargarse de hacer la manifestación del consentimiento. Es decir, va a aprobar o modificar o incluso rechazar el texto que le está entregando la, el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, lo va a examinar, va a hacer un dictamen, ¿sí? Y por lo tanto va a establecer, incluso va a decidir si a veces necesita hacer alguna modificación en el derecho interno al respecto, para poder finalmente emitir lo que se llama una ratificación. La ratificación va a ser el instrumento a través del cual el Estado hace esta manifestación del consentimiento. Ahora, quien lleva este proceso de ratificación va a ser el Senado, y en la mayoría de los países va a ser justamente este Poder Legislativo. En el caso de México, va a ser ese Senado. Pero, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene responsabilidad en cada una de estas cuatro etapas. Pero, lidera prácticamente las primeras tres. En la última, lo único que hace es entregar ese y publicitar, digamos, hacer entrega, encargarse de que llegue a donde debe llegar esa expresión de la ratificación. La negociación, pues, es el que lidera y coordina los diferentes entes del Ejecutivo o de los gobiernos estatales, los sectores empresariales y todo esto, para llevar a cabo la negociación de un tratado. Si no se hiciera así, si no involucrara a los demás actores del Estado, sean estos gubernamentales o no gubernamentales, pues, se incurriría, no se mostraría realmente, esa negociación no sería la voz de la voluntad nacional. ¿Sí? Entonces, es importante que hace. Y eso lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Permite coordinar eso. En la adopción del texto, pues, se encarga de que, justamente, se quede el texto que debe ser. En la autenticación, a fin de cuentas, como representante del Ejecutivo, a ser quien lo hace, se pasa al Senado, se hace la ratificación, que es el acto de manifestación del consentimiento, es lo que hace el Senado. Y, finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores es quien se encarga de comunicárselo al mundo y, por tanto, una vez en un tratado bilateral, estando ambas ratificaciones, pues, entrará en vigor el acuerdo. Ya sea en la fecha que indique el acuerdo o bien en la fecha que se había pactado que cuando fuera ratificado por ambos. Entonces, eso es lo que tenemos entre las diferencias entre la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la... ...han planteado ocho preguntas. Tratar de ser lo más breve posible y lo más conciso para explicar cada una de ellas. Cuando estaba revisando las preguntas hace rato, pues, me di cuenta que tendría que tener algún apoyo. Entonces, pues, recurrí a una clase que justamente daba esta mañana hacia Campus Santa Fe para, pues, algunos de estos temas. Cambiando un poquito el origen porque ahí era sobre el derecho internacional en particular. Y aquí hay varios temas que tienen esa conexión, que es ese puente, ¿no? Que es lo que es esta Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la cual, pues, están explorando. Esa pregunta. La Secretaría de Relaciones Exteriores puede hacer inversiones en el extranjero durante negociaciones. Y en caso de que no, ¿a quién tiene que consultar o quién está encargado? Aquí, la verdad, tengo desconocimiento al nivel del marco normativo interno. Si es que esto no puede hacerlo. Sin embargo, si yo me refiero al marco normativo internacional, yo me imaginaría que esto no es que esté prohibido. Sin embargo, podría causar la sospecha de que hay un vicio en el proceso de consentimiento. Habíamos dicho que un tratado es un acuerdo. Y este acuerdo muestra el consentimiento de ambas partes para establecer este tratado. Yo lo que me imagino es, si hay de una parte, empieza a haber de una parte, las Secretaría de Relaciones Exteriores, algún tipo de inversión en el otro estado durante este proceso de negociación, podría suponerse en algún momento que el estado mexicano está de alguna manera corrompiendo al negociador de su contraparte o está buscando obtener algún tipo de beneficio en la negociación. Y por lo tanto, posteriormente se podría acusar de invalidez al tratado al haber corrupción del representante que se encargó de esta negociación. Es a lo que me imagino que podría hacer referencia. Incluso no estaría completamente prohibido, pero en este caso sí, supongo que es algo que tiene que ver completamente con el derecho interno. Traté de buscar si existía alguna regulación al respecto, pero no sé si se haga, no encontré a qué ordenamiento específicamente hace referencia a esto y cómo se debe comunicar, sobre todo porque no es usual que la Secretaría de Relaciones Exteriores lleve a cabo algún tipo de inversión, ¿sí? Algún tipo de inversión no está bajo sus posibilidades o sus actividades normales, ¿no? Ni siquiera porque no lleva la parte comercial, inversiones, pues la Secretaría de Economía, ¿no? Lo que es ProMéxico, lo que es diferentes otros organismos que podrían estar haciendo este tipo de actividad, no propiamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me han planteado ocho preguntas, traté de ser lo más breve posible y lo más conciso para explicar cada una de ellas. Cuando estaba revisando las preguntas hace rato, pues me di cuenta que tendría que tener algún apoyo, entonces pues recurrí a una clase que justamente daba esta mañana hacia Campus Santa Fe para, pues, algunos de estos temas, ¿no? Este, cambiando un poquito el origen porque ahí era sobre el derecho internacional en particular y aquí hay varios temas que tienen esa conexión, que hace, que es ese puente, ¿no? Que es lo que es esta Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la cual, pues, están explorando. ¿Qué servicios ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores a los mexicanos? Pues, la verdad que empezando por lo que es su misión, pues, yo diría que muchísimos y muy importantes, de gran valía para los mexicanos. ...vertientes que, la verdad, nos van a también ayudar a explicar la siguiente pregunta. Yo me iría por una serie de servicios tangibles y una serie de servicios intangibles que ofrece esta Secretaría de Relaciones Exteriores. Por un lado está tangible, lo tangible, que es aquello que vemos como resultado del amplio y ordeno a labor consular, que son la emisión de documentos, la misma emisión de pasaporte. Tú vas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener tu pasaporte, que es básicamente la solicitud del gobierno mexicano. Es un documento en el que el gobierno mexicano solicita al Estado receptor que te permita ese paso y esa libre circulación y esa protección dentro de su país, dentro de otro Estado. Cualquier otro, la elaboración de actos notariales, la misma protección consular, son una serie de servicios tangibles en los cuales la persona va a tener un contacto, digamos, directo con lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hay otro intangible en donde hay poco de visibilidad de lo que se hace, pero también es una labor muy ardua, que es el resultado de las gestiones de la labor diplomática, que a fin de cuentas van a abrir las puertas para que la política exterior mexicana vaya logrando sus diferentes objetivos en el mundo. Y esto, el logro de la política exterior de México a fin de cuentas, pues beneficia a los mexicanos. Y en muchos casos, pues también beneficia al entero de la humanidad, ya que muchos postulados de la misma política exterior mexicana, los principios de la política exterior mexicana, pues tienen que ver con ideas universales, principios generales de derecho que benefician, como decía, más que solamente a los mexicanos. Me han planteado ocho preguntas. Trataré de ser lo más breve posible y lo más conciso para explicar cada una de ellas. Cuando estaba revisando las preguntas hace rato, pues me di cuenta que tendría que tener algún apoyo. Entonces, pues recurrí a una clase que justamente daba esta mañana hacia Campus Santa Fe para, pues, algunos de estos temas. Cambiando un poquito el origen, porque ahí era sobre el derecho internacional en particular. Y aquí hay varios temas que tienen esa conexión, que es ese puente, que es lo que es esta Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre la cual, pues, están explorando. ¿Qué diferencia a un consulado, a una embajada? Hacen labores muy distintas, hacen labores muy distintas, ambas muy antiguas, ambas reguladas por diferentes tratados internacionales. Y, bueno, con base en esos tratados internacionales, a fin de cuentas, la práctica mexicana, pues, también se va a adaptar a esto. ¿Por qué? Pues, al ser sus interacciones con el mundo, si tú no adoptas, digamos, el toma corriente, pues, no va a poder funcionar, no va a poder embonar con el resto del sistema que funciona a nivel mundial. Entonces, esto viene sobre todo de la práctica y cómo se codificó y cómo se estableció. ¿Qué diferencia hay, entonces, entre un... ...diplomática, que es la cuestión de las embajadas o misiones, que es la cuestión que lleva a cabo el embajador, es el derecho diplomático, ¿sí? Que, decíamos, tiene una evolución de mucho tiempo, tiene un origen en la costumbre y su labor es la protección de los intereses estatales y los de sus nacionales. Es la cuestión que decíamos de la política exterior. La negociación, el fomento de las relaciones de amistad, el fomento de relaciones económicas, culturales, científicas, con el Estado en el que está asignado. Y para esto tiene una serie de privilegios e inmunidades que le permiten llevar a cabo su labor, como son la inviolabilidad de residencia, inmunidad total de jurisdicción penal, la libertad de tránsito en el país en el que está establecido. Como tal, son estos locales en donde se asientan la misión y donde se llevan a cabo estas labores, ¿sí? Sobre todo de índole político. Es la representación del Estado de un Estado ante otro. Por lo tanto, va a haber una embajada de un país en otro. No va a haber más de una, porque es una sola representación que concentra. Normalmente se va a situar en su capital. Entonces, tú vas a ver a todas las embajadas de otros países que están presentes en México, en la Ciudad de México, en la capital, en el sitio del poder político, del poder ejecutivo. Mientras que, la contraparte es que las embajadas que tiene México en el mundo, pues van a estar situadas en las capitales de los diferentes países con los que mantiene estas relaciones, ¿sí? Bueno, en seguida... Es muy distinta y, pues, presenta una serie de cuestiones también, la verdad, muy interesantes y una labor de gran valía para nuestro país. Los consulados no representan como tal a México, ¿sí? No tienen esa función de representación. Realmente tienen una función de protección y asistencia de los nacionales en el extranjero. Sean consulados de cualquier país del mundo. Eso es lo que hacen. Y en el caso de México, pues, esto es de gran relevancia. Nada más para dar una idea. Nosotros tenemos, pues, lo que es una embajada en los Estados Unidos, que lleva nuestra relación política, nuestra relación cultural, que lleva esta representación entre los gobiernos. Y tenemos más de 50 consulados en los Estados Unidos que atienden, pues, a una población potencial de más de 20 millones de mexicanos, ¿sí? Y no es que hayan emigrado como tal esos 20 millones, sino que, a final de cuentas, pues, el derecho a la nacionalidad mexicana a través del tiempo, pues, establece, ¿sí? Esa relación que sigue existiendo con el país. Entonces, ellos se van a encargar desde la certificación de documentos, expresión de documentos de viaje, como son tanto los pasaportes como las visas, los actos notariales, la promoción comercial y turística que ya mencionábamos. Y cada vez son más importantes, sobre todo cuando tienes una diaposura tan grande como la que mencionaba ahorita de los mexicanos en los Estados Unidos. Para llevar a cabo sus funciones, pues, también tienen una serie de inmunidades y privilegios que van a ser distintas porque la naturaleza de su misión es distinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, voy a sacar mi visa de Estados Unidos, voy a la embajada. No, en realidad tú vas a la sección consular de la embajada de los Estados Unidos. Esa es una pequeña precisión y ahí lo vas a ver. Y es lo que te pone. Entonces, normalmente se confunden estas misiones, pero realmente son distintas entre una embajada y lo que es un consulado. Entonces, el consulado va a llevar, en el caso de México, esta labor muy importante de protección. Y me han planteado ocho preguntas. Trataré de ser lo más breve posible y lo más conciso para explicar cada una de ellas. Cuando estaba revisando las preguntas, hace rato, pues, me di cuenta que tendría que tener algún apoyo. Entonces, pues, recurrí a una clase que justamente daba esta mañana hacia Campus Santa Fe para, pues, algunos de estos temas. Cambiando un poquito el origen porque ahí era sobre el derecho internacional en particular. Y aquí hay varios temas que tienen esa conexión, que es ese puente, ¿no? Que es lo que es esta Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la cual, pues, están explorando. Pregunta, ¿cómo trabaja la Secretaría de Relaciones Exteriores en caso de que un mexicano se encuentre en el exterior y necesite protección? Bueno, la verdad es que habiendo tantos millones de mexicanos en el exterior como ya habíamos mencionado, labor permanente y que requiere gran compromiso de los miles de funcionarios consulares que tiene México adscritos a sus diferentes consulados. Nada más para hacer una comparación. Decíamos, México tiene más de 50 consulados en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene tres consulados en todo México, ¿sí? Entonces, nada más para dar esa idea de la labor tan complicada que enfrentan estos. Entonces, al ser esta labor permanente, para eso están las oficinas consulares, a fin de cuentas, no es que vaya a actuar la Secretaría de Relaciones Exteriores por ese mexicano en particular, sino que está lista para actuar prácticamente en cualquier lugar del mundo o tan solo a una frontera de distancia, Cuando es una representación concurrente que va a hacer esa labor de protección. Entonces, existe esta red de protección consular que funciona de manera permanente, que ha encontrado mecanismos de protección. De hecho, es siempre recomendable que cuando tú vas a viajar al extranjero, te registres ante el consulado para que sepan que estás en ese país. Y, bueno, su labor va a ser muy, muy diversa. Dependiendo, si se pregunta, ¿cómo trabaja la Secretaría de Relaciones en el caso de un mexicano? Pues, pueden pasar cantidad de cosas. Pueden haber diferentes tipos de amenazas o situaciones desde un desastre natural, desde un hecho delictivo, desde una detención por parte de la policía, la muerte accidental. Puede haber muchísimas cosas que pueden sucederle a un mexicano que necesite esta protección y ellos entonces están listos para responder a todas estas diferentes cuestiones. Y sus funciones van desde proveer una identificación. Por ejemplo, algo que hacían, que hacen Estados Unidos es que a muchos emigrantes mexicanos que cruzaron sin documentos, una de las cosas que hacen es, pues, darles algún tipo de documento para que ellos puedan realmente obtener otro tipo de servicios, tener una identificación oficial, que es algo que se llama la cédula consular. Y entonces ya los mexicanos, que originalmente habían cruzado sin documentos, pues, pueden tener esa identificación y por lo tanto, acceder a una serie de cuestiones importantes, ¿sí? Van desde el apoyo justamente a los familiares, la asesoría legal, la comunicación, ¿sí? Todo este tipo de cosas y que llegan hasta la repatriación de restos. Entonces, pues, funciona de una manera muy ágil todo el tiempo, digamos, los consulados están listos para responder las 24 horas del día para este tipo de cuestiones. Por eso, muy importante, por eso, es algo, pues, muy amenazador cuando alguna vez se viene algún recurte presupuestal en esta área, pues, los consulados hacen toda esta labor que pocos aquí en México vemos, pero que la verdad, pues, han desarrollado con muchísimo esfuerzo, con muchísimos desveros, la verdad, es una labor admirable en otros países. Aquí también tenía una pregunta adicional, ¿se otorgan los mismos derechos de protección para migrantes legales y legales? Y aquí hay que hacer una precisión. El hecho de, quien llama, y particularmente Estados Unidos, a un migrante, decir que es un migrante legal o un migrante ilegal, ¿sí? Es ese país receptor, ¿sí? Sin embargo, bueno, la mayoría de los países lo que adoptan es decir, bueno, que es un migrante que simplemente no tiene documentos, no es que la persona pueda ser legal o ilegal. En el caso de los Estados Unidos, pues, muchas personas e incluso mismas autoridades, pues, siguen utilizando esta distinción entre legal e ilegal, ¿sí? Sin embargo, lo que se adopta, se trata de adoptar es sobre todo mover un poco la distinción hacia la idea de que tiene o no tiene documentos, ¿sí? Es una persona que tiene o no tiene, es un migrante que tiene o no tiene los documentos, eso no altera su condición y su dignidad humana y la protección que se le debe dar como migrante dentro de tu propio país cuando tú eres el país receptor. Hablando de los migrantes mexicanos, se otorgan los mismos derechos de protección consular, ¿sí? Para unos u otros, porque para todos fines prácticos, estos migrantes, ¿sí? son mexicanos, tienen la nacionalidad mexicana y por lo tanto hay una obligación de esa protección y esta protección consular va a llegar a veces es increíble a los niveles que llegan para lograr, ¿sí? Lograr que esta protección sea efectiva, ¿sí? Si alguna vez tienen un momento, vean lo que es el caso Avena, ¿sí? En el cual, pues, lo que se trata de proteger es este derecho a esa asesoría consularia que a México se le avise que se había detenido a algunos nacionales mexicanos, ¿sí? Y que esto podría haber alterado el proceso por el que fueron condenados a muerte. Quiero mostrar aquí algo importante en la fotografía que elegí. Esta fotografía es de la Alianza del Pacífico. Aquí lo que vemos es un acuerdo que hicieron los países miembros de la Alianza del Pacífico que lo que decidieron es que se iban a apoyar entre sus consulados. Es decir, digamos que un ciudadano mexicano, un ciudadano peruano, un ciudadano de Ecuador van a poder acudir en caso de peligro a los diferentes consulados de estos mismos cuatro países para empezar a recibir esta protección consular. Lo cual, pues, es muy importante porque eso multiplica las posibilidades que tienen estos cuatro países para dar atención, para ejercer esa protección, para extender y hacer muy efectiva esa red de protección consular en todo el mundo. Realmente, literalmente, en todo el mundo ya que estos países pues tenían diferentes conexiones, diferentes presencias de sus consulados en otras partes del mundo. Entonces, eso creo que es algo de destacarse muy importante y que además reafirma esta cuestión que hace la pregunta. incluso se le van a obtener sus mismos derechos de protección para migrantes de las naciones pues, pues, que en las que actualmente, que es el caso de la Alianza del Pacífico que ha resultado un ejemplo muy interesante, pues, incluso llega a ese nivel, ¿no? De tener esa misma protección. Me han planteado ocho preguntas. Tratar de ser lo más breve posible y lo más conciso para explicar cada una de ellas. cuando estaba revisando las preguntas hace rato, pues, me di cuenta que tendría que tener algún apoyo. Entonces, pues, recurrí a una clase que justamente daba esta mañana hacia Campus Santa Fe para, pues, algunos de estos temas, ¿no? Este, cambiando un poquito el origen porque ahí era sobre el derecho internacional en particular y aquí hay varios temas que tienen esa conexión que hace, que es ese puente, ¿no? Que es lo que es esta Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la cual, pues, están explorando. Con esta entrevista, ¿cómo actúas y acciones de otros países afectan indirectamente la prosperidad e integridad de nuestra nación? Creo que la pregunta es interesante porque hay un calificatorio que se pone afectan indirectamente, ¿sí? Entonces, cuando se afecta indirectamente la prosperidad e integridad de nuestra nación, la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores buscando proteger los intereses a fin de cuentas de México expresando, ¿sí? En lo que es ese interés nacional a través de la Policía Exterior, lo que va a buscar es, sobre todo, acudir a mecanismos de solución pacífica de los, de las controversias internacionales y estos mecanismos, pues, van desde los buenos oficios para tratar de resolver alguna, alguna controversia, la mediación, la investigación, ¿sí? La conciliación e incluso en algún momento, ¿sí? Pues, se podría considerar llegar a, este, tribunales internacionales. Todos estos son medios pacíficos para la solución de controversia. Entonces, sobre todo, la actuación de México va a ser que va a tomar este camino que lo vemos documentado en su historia. Va a tratar de, de negociar mucho con las autoridades, va a tratar de establecer un puente de negociación para que la prosperidad e integridad de nuestra nación en ningún momento se viera afectada. Lo ha hecho en múltiples ocasiones expresándose, siendo, siendo invitado a expresarse en foros tan importantes como lo es el Consejo de Seguridad, incluso cuando no, cuando decidió no participar en las elecciones para ser un miembro no permanente del, del Consejo por algún periodo, ha expresado esta, esta voluntad. Esas, esas declaraciones que hace, esas precisiones que hace, esas condenas, muchas veces que incluso hace de algunos, de algunos actos de otros países, pues tienen que ver o se identifican en este entramado. Si vemos las acciones que lleva a cabo cada día la Secretaría de Exteriores, los comunicados que da, nos vamos a dar cuenta de todo lo que está realizando, de la manera en que está actuando, cuando hay esta afectación indirecta. Afortunadamente es menor esta afectación indirecta, son muy puntuales estos casos, pero vamos a tener muchas veces incluso ese mismo camino, pero hay una, 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 una actividad muy fuerte en lo que tiene que ver con las afectaciones indirectas también. Bueno, pues espero que esto dé, pues muchos elementos para que puedan trabajar. Les agradezco una vez más a este equipo por invitarme a participar en esta entrevista y pues les deseo el mayor de los éxitos en la solución de su reto. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Me han planteado ocho preguntas, tratar de ser lo más breve posible y lo más conciso para explicar cada una de ellas. Cuando estaba revisando las preguntas hace rato, pues me di cuenta que tendría que tener algún apoyo. Entonces, pues recurrí a una clase que justamente daba esta mañana en este, hacia Campos Santa Fe para, pues algunos de estos, de estos temas. Este, cambiando un poquito el origen porque ahí era sobre el derecho internacional en particular y aquí hay varios temas que tienen esa conexión, que hace, que es ese puente, que es lo que es la, esta Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la cual, pues están explorando.